Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vaya está! ¡Va a volver invierno! ¡Ay, me encanta! Sí, mirá, 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 mirá qué alegría. Enchanté y seguramente. ¿Sos de los que te gusta la lluvia? Nacho Ortelli también estaría a favor. Sí, efectivamente. ¿Sos de los que te gusta la lluvia? El frío, la lluvia. ¡Ay, mirá! ¡Ay, mirá! Hay gente que le encanta. Me encanta. Sos como Nancy Gerabela, la locutora, que le encanta la lluvia. El verano me parece invasivo. ¿En serio? Insolente. ¡Ah! ¿Qué definís? Insolente. Me quetrefe. Es muy bueno. Bueno, la ropa de invierno es mucho más elegante que la de la de la. Sí, por supuesto. Y la vida es más privada. Está para la gordura. Sí. ¿Qué tiras? En invierno, se tapás la panza. Es muy bueno. No, la panza, si está, está. No, la ropa gruesa no pasa nada. Pero no hay que usar un talle más en invierno. Con esta conversión intrascendente. Absolutamente, absolutamente. No, no, no. A veces es como un niagra de intrascendencia, ¿no es cierto? Tenemos derecho a un poco de intrascendente. Sí, amigo. ¿Cómo? En este charco. Les pagan para otra cosa. Escuchame. En este charco de barro. Escuchame. A la luz de los que supuestamente son trascendentes. ¿Hacen? Esto, querido. Esto es filosofía de Antónivell, querida. Por favor. Somos la academia de Platón. Por favor. Eso tiene razón. Por favor. Vos escuchás de la gente, de la gente. Esta gente es la que está a cargo. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera estar en el liceo de Aristóteles? Totalmente. Tomando baños de vapor. No, totalmente. Entonces pasan cosas y vos decís. Desnudos. Esas cosas decepcionan. Una vuelta me invitaron a la isla de Kos. Sí, claro. A COS o KOS, donde nació Hipócrates. Sí. Y la verdad es que... ¿Quedaste así? En el hospital. Sí, claro. Me lo crucé. Claro. Es muy bueno. Muy bueno. Y es muy bueno. Es muy bueno. Lo que repetimos todavía hoy, eso fue en el 416 gritos, todavía se repetimos. Usted es lo que come, usted es lo que come. Claro, claro. Es muy bueno. ¿Cómo no podía corregirlo? Lo internaba. Y ahí te la encontraste a Mirta. Totalmente. Es muy bueno. No, no, había pasado unos días antes. Pero a la luz de lo que uno ve todos los días. Reciente escuchaba con Lito Artaza, ¿no? Entonces, Alfonsín ve esto de ayer. Se levanta y dice, me voy a la tumba rápidamente. Vuelvo, claro. Por eso como dice Claudio, rápidamente me voy con Hipócrates. Ahí una isla sumergido, 80 pisos abajo para el surmán. Pero lo diría así, estoy persuadido de que me vuelva a la tumba. Totalmente. Totalmente. Esto supera, digamos. Es un sketch, si no fuera por lo dramático, es un sketch permanente. Es surrealista. Es surrealista, es surrealista. Las cosas que se ven, que se escuchan. Es el empolio de la confabulación. En el comité radical de radicales para Massa. Sí, claro, claro, claro. Tremendo, sí. Hubo un momento, se los voy a hacer escuchar. Detención, sí. No, aparte del cantito de Alfonsín, un cantito que unía a Massa con Alfonsín. Es increíble. Hubo un momento donde Massa dijo algo un poquito más preocupante. Sí, mira, a ver, a ver. ¿Quieren escucharlo? Sí, claro. Ahí va. Dale, vamos. Ahí va. Ahí va. Massa, Malena y Toto, ahí tienen. No, no, no. Son ciclos que van pasando. Fíjate vos, digamos, 83 al 2003, 20 años, ¿no? Política dominada por Alfonsín, Menem, Dualde y demás. ¿Terminó en el 2003? 2003, 2023, Néstor Kirchner, que tiene a Kirchner, Macri y demás. Se termina un ciclo. Uno dice, bueno, ¿qué vendrá para los próximos 20 años? ¿No es cierto? Es así. Por supuesto, cada ciclo peor que el otro. Presta atención, los últimos dos presidentes, Mauricio Macri y Alberto Fernández, no están obteniendo reelección. No. O sea, estamos en un ciclo en el que la crisis deriva en que no tengan una segunda vuelta presidencial habiendo o existiendo la posibilidad constitucional. Por supuesto. Y esto también es interesante porque la crisis también termina... No. ¿Qué ruido hay? Termina... Hay un fantasma. Termina angostando los tiempos de permanencia en el poder. No, claro. Las crisis terminan con... Digamos, lo tremendo en la Argentina, que todos estos ciclos de 20 años, casualmente, pero son así, terminan en crisis que se llevan dirigentes, pero que estamos nosotros. Obvio. En la crisis del 2002, 2003, se lo llevó a Dualde, a Menem, a Alfonso y se lo llevó. Esta se lo llevó a Cristina, a Macri. Hoy están sin poder real, más allá de lo que quieran hacer y demás. Pero lo tremendo que estamos nosotros acá, y vos decís, mirá qué país involutivo, porque en el 83, hace 40 años, salíamos de la brutal dictadura, pero Argentina no tenían los índices de pobreza y de degradación que tiene hoy día. Eso es tremendo. Y además, ni de deuda. Bueno, en el 2003 tampoco, ¿eh? Bueno, tampoco, pero a comparación del 83, tenía más pobreza. Sí, sí, sí. Hay algo que no pasó en esas tres primeras décadas, que sí pasó en estos últimos 10 años, o 11 o 12, y es que el país viene de 11 años de recesión y de no crecimiento. Sí, sí, claro. Eso es letal, porque vos tenías crisis que eran cíclicas y por lo menos tenían un rebote. Ahora venimos sótano, 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 y no es que no hay terraza, no hay patio, me entendés. No hay patio, sí. No, y con cosas más graves. Lo de la cuarentena fue una restricción a las libertades individuales. Sí, claro. Muy fuerte. Muy fuerte. De eso quería hablar un segundo, porque uno de los protagonistas de esta historia de la cuarentena fue un infectólogo muy conocido, que hizo protocolos de investigación para Cancino, mientras estaba vinculado con el Ministerio de Salud, y muy vinculado con la Ministra Bisotti, etc. Él, su familia. Después de toda esa historia, él apareció muchas veces por televisión, recomendándole aislamiento, muy duramente, al lado del Presidente de la República. El doctor Kahn, decís vos. Le dan el premio Conex. Ah, bueno. Sí, sí, muy bien. Bueno, le voy a preguntar a Ginés González García, que está con nosotros. Le van a dar el premio Conex también. ¿También? ¿En serio? Supongo, porque falta él. Ginés, usted que la pifió totalmente con el COVID, que decía que era un... No. ¿Quién iba a llegar? No. ¿Quién iba a llegar? Porque estaba lejos, en China. Sí. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Qué es el premio a la vacuna VIP? ¿Qué es esto? Claro. Sí. ¿Qué pasa? No, no, no. Me parece que es un reconocimiento a una persona que fue fundamental con ese problema. Fundamental como usted. Sí, por supuesto. ¿Y usted qué es fundamental? Dijimos a la población que hay que cuidarse, vacunarse, todo eso. Años. ¿Se vacunaron ustedes? Claro, exacto. ¿Se vacunaron a nosotros? Claro. Ah, lo que pasa es que nos vacunamos primero porque éramos esenciales y los teníamos que salvar ustedes. Si no estábamos bien nosotros, ¿quién los iba a salvar? La mano invisible del mercado. Quiero decir, esenciales, mamita. Sí. Y eso que todavía Ginés no cantó su hit. No, total. Tenemos ministerio. Ministerio. Tenemos ministerio. Y sí. Tremendo. Mi ley dijo afuera. Bueno, ahí está. No, tremendo, tremendo, tremendo. Las cosas que pasaron, cuando vos recordás lo de todo ese periodo, lo que pasó con la vacuna de Pfizer, ¿no es cierto? Que pudo haber evitado. Los glaciares, venían por los glaciares. Ay, las cosas que... ¿Se acuerdan de eso? Las cosas que... Las cosas que... Tremendo, no, no, 2017. No, eso no va a recordar. Es que vos lo contás. Bueno, el presidente de la República diciendo en una entrevista, el COVID es algo que se cura con gargana de agua caliente. ¿Qué es lo que dice? Y con la OMS. Y con la OMS. Y con la OMS. Y de la segunda, y que llegaban las segundas, dosis, pero las primeras. Y la presidenta de la Cámara de Diputados dijo, ¿vienen por Machu Picchu? No, no, Machu Picchu son de otro país. Era una joda y quedó. Presidente, ¿tiene alguna autocrítica, presidente, de estas pavadas o no? Sí, sí, sí. No, ninguna. No, efectivamente. Bueno, la nota de la Nación fue así, ninguna autocrítica. Ninguna. Qué notable. No, lo peor del presidente es que no tiene ningún contacto en Medio Oriente. No, no. Para hacer ninguna gestión. Dios mío. ¿Dónde está presidente usted? Claro. Físicamente ahora. En Narnia. Ah, con razón. ¿Y está bien ahí? ¿Está bien ahí? Muy bien. Ojo que hay un león ahí también. No, 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 no. Es un león que tiene los dientes, se ha desafilado, o sea. ¿Y usted por quién va a votar? ¿Por Maza o por Milen? Claro, claro. No sé, porque veré el día de la votación, no sé. ¿No sabe todavía? Presidente. Sí, sí, sí. ¿Su candidato, su gobierno? Sí, sí. No, yo creo que, a ver, estaba recordando junto a ustedes, que bueno es el ejercicio de la memoria, lástima que no lo ejerce la mayoría de la gente. Claro. Lástima no para mí, sino para, bueno, para la parte decente de la población que cada vez es menor. Exactamente. Exactamente. Pero lo que estaba recordando es que justamente, qué plan maquiavélico hermoso que es inventar a un loco, para que los perversos que te enseñaron, te encerraron, perdón, durante la pandemia parezcan normales. Claro, claro, claro. Muy bueno, muy bueno. Mirá, mirá, mirá qué sensatez ha tenido. Y de premios. No, qué decir. Lástima que no se pago ganado. ¿Qué se ríe, no? Presidente, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir, presidente, según trascendió, que Cristina va a descubrir si es que gana masa que Sergio no es como usted, que quiso decir? Vamos a descubrir muchas cosas. En principio, a vos, Cristina, te viene bien. ¿Por qué? Porque vas a poder seguir trabajando como periodista. Porque si te tocaba ser la esposa del vicepresidente, se te iba a complicar. Mirá, hay que encontrarle lo positivo, presidente, muy bien. Es que hay que encontrarle lo positivo, porque esto sirvió para reordenar y acomodar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? Impresionante, mirá. Y Nelson también. ¿Nelson también? ¿Por qué? Y porque va a poder seguir haciendo sus editoriales y va a poder seguir viviendo de su indignación. Y con Milay también, y con Milay también. Y entonces, lo que sucede ahora es que... No sé, me perdí. ¿Por dónde iba? Por Narnia. Antes de irse, nos deja... ¿Cómo lo hacemos para entrar al placar de Narnia nosotros también? Claro, claro, claro. No, bueno. ¿Dónde está la puerta? Únicamente viniendo Olivos, viniendo Olivos. ¿En qué parte de Olivos está la puerta para entrar a Narnia? ¡Uy, qué preguntona que está! ¡Caray! ¡Epa, epa! ¿Cómo reaccionas? Eso no te lo voy a contestar. Porque hay muchos placares en Olivos. Cuando fui a votar, cuando fui a votar ahí, que estaban de él, de él, con preguntas. Es bueno, es lo que hacemos a los periodistas. Trabajamos de eso, presidente. Sí, nos ganamos la vida así. ¿Cómo he hecho las pelotas? ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué grosero! Es cierto que está peleado con... Dame la séptima, Ginés. Dame la séptima, Ginés. Dame la séptima. ¿Es cierto que está peleado con Fabiola o no? Acá tenés un séptimo regimiento. ¡No! No nos va a contestar. Él le mata a todos los bichos. Lo perdimos. Cuarto de la tarde. Lo perdimos, lo perdimos. No, no, pero espere, déjelo, presidente, porque Cristina le hizo una pregunta muy importante. Claro. ¿Está peleado con Fabiola? A ver, presidente. Es algo que no te incumbe, algo de mi intimidad y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Bien, respondió bien. Respondió bien. Sí, sí, pero escúcheme, acuérdese que la intimidad fue el cumpleaños de Olivo, la fiesta de Olivo, ¿no? Sí, tiene razón, Nelson. Fue ella, así que está en todo su derecho. Sí, igual. Si se quiere ir, la gente puede ir. ¡Uh! Mira, mira, qué momento. Bueno. Qué momento, qué momento. Me enteré que como existe este premio para Cannes y todo, parece que Javier Milei decidió hacer un premio libertario. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Es cierto, Javier, que va a ser un premio a usted también? Buenas, ¿qué tal, Lucía? Digamos, sí, vamos a hacer el premio. Viva la libertad, carajo. Ajá. ¿Qué caima que se lo escucha? Está como... Como los nueve de oro de la época Romay. Pero mire que de esos había uno y se lo iban pasando. Sí, claro, efectivamente, había uno solo. ¿Y cómo sería el formato? Bueno, sí, justamente, va a ser un solo premio porque no gastamos de más, digamos. Y el formato que va a ser un... La van a ir pasando. Como el eslogan de la libertad avanza. ¿Cómo va a ser el formato del premio? La estatuilla. No, un halcón con una motosierra en la sala. Pero la motosierra la viene escondiendo últimamente. A ver, ¿y quién se ganaría la mot... ¿Para quiénes son los nominados al premio a la motosierra de oro? Apá, justo en esa pregunta, ¿sí? Claro, qué barbaridad. Está esquivo el candidato, ¿eh? Bueno. Bueno, y mientras tanto, seguimos con este tema de los combustibles, ¿no? ¿Ustedes pudieron cargar hoy? ¿Alguien tuvo alguna mejora respecto de... Yo tengo lafta hasta mañana, porque justo me agarró el desperote con el tanque lleno. Menos mal. Algo en algún lugar apareció, algún camión, pero por supuesto, aparece el camión, dura... Segundos, Antiamén. Segundos, absolutamente. Mucha gente le vende 10 litros, 15 litros, no, no. Pero el dólar bajó, el dólar bajó a 9.20, así que se terminaron todos los problemas. Igualmente es tremendo, ¿no? Pero bueno, mañana viene el aumento de nafta, ¿no? Sí. Mañana. Así que a lo mejor mañana aparece la nafta. Un poco pasado a los humos. Al final el mercado... Claro, por supuesto. Yo tengo nafta. ¿Tengo tres cuartos de tanque? ¿Tenés? Sí, sí. Pero porque tenías antes. Sí, además tengo un auto híbrido que gasta la mitad, lo que gasta con el auto. Claro, qué bueno. Esta mañana nos contaba un ex corredor de autos que entrevistó Marcelo, que es lo mismo cargar super, cargar piña. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Eso lo decía Oscar Vicente de Pérez Compáñez. Bueno, buen consejo para el bolsillo. Ahí está mi ley. No, el Wi-Fi, digamos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo anda? ¿Qué vos? Ya empezaron con la motosierra censurándome, cortando el Wi-Fi. No, usted se fue solo. No, usted censura por todas partes. Es autolesionismo lo suyo. Totalmente, así es. Bueno, digamos, o sea, justo estaba por darle el premio al Conde Oro a Adorni. ¡A Adorni! ¡A Manolo! Porque, mírame a Manuel, muy bien, felicitaciones. No sé en qué se basó la elección, pero... Muy bueno. Porque es uno de los principales difusores de las ideas de la libertad, así que por eso se lo merece. Ahí está. ¿Y la motosierra de oro a quién? Claro. Bueno, a la motosierra de oro. Sí, sí. ¿A quién? Sí, a Babi. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver. Porque a veces termina cortando los pases y se va a la mierda. Ahí está, está muy bien, muy bien. Ahora, Javier, no se vaya, pero permítame que queremos preguntarle al doctor Raúl Alfonsín, que nos contesta desde una dimensión superior a esta. Totalmente, sí. ¿Cómo se sintió con lo de ayer? ¿Cómo se sintió con lo de ayer y con el preámbulo de Massa? Sí, sí, claro, claro. Bueno, desde luego, estoy absolutamente persuadido de que Sergio es el candidato que hay que votar y elegir. Sí, pero Nelson, peor es la ultraderecha, desde luego. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Pero hay otros radicales que no apoyan a Massa, vio que dejaron, están neutrales. Bueno, son radicales más díscolos, son los que seguramente estarán con Fernando o con la ultraderecha del PRO, desde luego. Claro, nosotros siempre estuvimos del lado de la Constitución. Yo también. Pero le pediría a Sergio que si tiene que recitar el preámbulo, que lo haga con más voz de dirigente político convincente, porque parece un coafer de peluquería de barrio, como lo dice. ¿Por qué no lo coachea? Por ahí, a ver, ¿cómo sería? Claro, ¿cómo tendría que hacer? Claro, claro. Bueno, digamos, a ver, me ponen y me lo acuerdo al preámbulo. Claro, ya está claro. Claro, acuérdense. Busquelo, busquelo tranquilo, busquelo tranquilo, porque este es el preámbulo de la Constitución del 94. Exactamente. Que tiene algún pequeño cambio con el que usted recitaba en la campaña, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuántos recuerdos de aquella campaña? El gran pacto que hicimos con Carlos. Con Carlos, desde luego. Sí, el pacto, mamita. En el pacto de Olivos, ¿no? Sí, sí. Aquella foto histórica. Mamita, qué mal. Los dos caminando. Sí, sí. Qué momento. Fue un antes y un después, Ricardo. Me acuerdo que el Coti me dijo, el Coti me dijo, hablé con Barrio Nuevo, Carlos te quiere ver, desde luego. Claro, claro. Y se acuerda que se vieron en la casa de Caputo, de Dante Caputo, que vivía ahí a la vuelta a la Quinta de Olivos, ¿no? Ya estaba Luisito Barrio Nuevo operando, ¿no? Sí. Ya, desde entonces. Pero, ¿en serio no le hace ruido que el peronismo ahora se agarre de sus corbatas? Pero, querida, querida, negoció un gobierno con Dualde, me voy a horrorizar por esto. Tiene razón, tiene razón. Es muy genio. Por favor. Las camperas de cuero de Ubaldini quedaron atrás. No, claro. Es muy bueno, es muy bueno. Increíble, ¿no? Claro. Que no era la misma. No. No era una sola. Eran muchas iguales. No, no, sí. De muy buena calidad de cuero. Hay que decir que las que lucen ahora son muchísimo mejores y más caras. Infimitamente más. Se acaba de conocer un... Un mantequita, Ubaldini, un mantequita, llorón, desde luego. Claro, claro. ¿Por qué le dice así? Se la pasaba llorando hambre, después vino Menem, privatizó todo, ni un paro le hizo. A usted 14, es verdad. Y bueno. Eso tiene razón. Pero, mira, a Masa tampoco le hace ningún paro. Claro. 140% de inflación no le hace ningún paro, ¿vio? Bueno. Bueno, gracias, doctor Alfonsín. A ver, voy a calentar la garganta. Papá, para el preámbulo. Si alguien, si alguien, a ver, si alguien distraído al costado del camino cuando nos ve marchar, nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Para qué marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. ¿Qué marchamos? ¿Qué luchamos? Para constituir la Unión Nacional. Afianzar la justicia. Consolidar la paz interior. Proveer a la defensa común. Promover el bienestar general. Y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad. Y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ah, fenomenal. Impresionante. Increíble. Impresionante. Muy bueno. Increíble, Ari. Muy bueno. Increíble. Muy bueno, realmente. Increíble. Fenomenal. O sea, aprende masa, desde luego. Sí, claro. Claro, claro. Qué tremendo. Qué tremendo. Claro, claro. Es de segunda marca el preámbulo de masa. Y no tiene ese timbre de voz que tenía usted. No. Así que tiene que impostarlo. Si, ministro, ministro tiene que ensayar. Porque le salió como plástico el preámbulo a usted. Le salió como lo que es, pero... A ver... Chicloso. Le salió chicloso. Como es eso lo de... Constituir la Unión Nacional. No. Afianzar la justicia. No, no. Got Talent lo raja. Póngale un poco más de ímpete. Tecla de sangre, digamos. Póngale convicción. Sí. Acá estamos. Para constituir la Unión Nacional. La voz más ronda. Afianzar la justicia. No, no, no. Parece... Consolidar la paz interior. No ver a la defensa común. Parece presentador de bailanta. Espere, espere, espere. Dar un bono. No, dar un bono no. No dice eso. No, no. No, no. Claro, claro. No. No. Se equivocó, se le fue. No dice eso. No. No me sale convincente. No, apréndaselo de memoria. Bien. Ah. Y no lo reformule, que es el preámbulo de la Constitución, justamente. Claro. No tiene que terminar diciendo... Y para todo eso votenos a nosotros. Eso no tiene que terminar diciendo. Ya va a haber tiempo para reformular. Qué tremendo. Qué tremendo. Muy bien, nenito. Yo también quiero reformular la Constitución. Cuidado. Sabes que voy a hacer lo que vos no pudiste. Mirá. ¿Eh? Y con más legitimidad. Porque vos estás condenada. Condenada, procesada. Sí. Ojo, ministro, que después van a militar la provincia solo para Kisi, ¿eh? Sí, claro. Mirá, se queda solo Kisi. Ojo. Claro, claro. Claro, claro. Afuera. Ojo. 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 Y bueno, así están las cosas, ¿no? Así están las cosas. Así está la realidad. O sea, es como le corto la coparticipación al Zopetti, ¿sabes dónde va a parar, no? Y pero usted le debe mucho. Sí. Le debe un montón. Sí, pero una vez que tenga el poder, querida, ¿sabes? Por eso, por eso digo. Una vez que tenga el poder, mamita, mamita. Ministro, ¿cuánto aumentan las naftas mañana? ¿Cinco por ciento como hasta ahora mensual o se va a tirar un hueso más largo? ¿Qué le piden las petroleras? Los inescrupulosos de las petroleras nos están pidiendo un 10. Sí. Insaciables. Pero son ustedes, claro. Les voy a decir hasta acá. ¿Sabés qué les voy a decir hasta acá? Y le da un 9. Un 9,8. Un 9,8. Dios mío. No suena creíble, porque a YPF la manejan ustedes. Es muy bueno, es muy bueno. No diga eso. Ni usted se lo cree, ministro. Ni usted se lo cree. Claro, claro. No importa. Aumentan 10%, 15%, me votan igual. Me votan igual, efectivamente. Tiene toda la razón. ¿En eso tiene razón? Tiene toda la razón, realmente. Mire, la zaraza de Guzmán al lado suyo parece poesía de Neruda. Por supuesto, sí, sí. Pero mirá dónde está Guzmán y dónde estoy yo. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Hay que reconocerse. Lero, 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 lero. Tiene razón. Saludamos a los 3403.4K que nos siguen en YouTube. A todos. A todos y que nos piden saludos. Nacho está de vacaciones, efectivamente. Contestamos, Nacho, estos días. Exacto. Se ha tomado un breve y merecido descanso. Y estamos todos nosotros acá. El equipo de Nelson y de Cristina. Ahí está Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué artículo de hoy? ¿Qué artículo de hoy junto con el editorial de ayer? El editorial de ayer. Oh, tremendo. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, querido? Piove. Piove. Sí. Un poquito piove, ¿eh? Piove. Sí. Sí. ¿Te gusta la lluvia, Carlos? Piove un poco. Hermoso. Sí. Hermoso para ir a tomar un café a la biela. Claro. La verdad que está espectacular, ¿eh? Claro, claro, claro. Claro, totalmente. Bueno. Sí. Le mando un gran saludo a la gente que nos escucha. Hoy estás en el teatro, ¿no es cierto? Hoy estás en el teatro, ¿no? A las 8, ¿no? En el Politeama. Ya estamos preparando todo para el teatro. Un beso para Nati, dice Carlos, mi papá es fanático tuyo. Qué bueno. Muchas gracias. El amigo Titán Galeano también nos escucha. Jorge Scala, Clara Morales también nos manda saludos. A ver quién más. Francisco de Bello también nos está escuchando. ¿Qué dice? Gabriel dice, saludos. Adorni se ubica sentado mirando con cara seria. Como el tipo que subía al colectivo y te picaba el boleto. No. El pobre Manuel. El otro día, Carlos, el otro día un oyente publicó, mientras discutíamos, Babi y yo, dice, yo soy Adorni comiendo caramelo. Porque se lo veía, Babi y yo nos matábamos y se lo veía a Manuel abriendo caramelo. Necesitaba algo dulce, ¿viste? Yo soy Adorni mientras Babi y Cristina discuten. Soy Adorni abriendo caramelo mientras Babi y Cristina discuten. Un beso grande para Nilda Ferreira, que también es un oyente de Oro del Pase. Y para el amigo Gabriel Mujica Lainez. Mirá. ¿Qué doble apellido? Mirá, qué pan. Pegate un apellido. Dice, Carlos, te mando este chiste directo desde un alto funcionario de la Secretaría de Comercio. Es una breve pieza humorística que espero haga las delicias de la mesa. Dice así. Una señora en la panadería dice, ¿tan caro está el pan? No, 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 no. Deje que empujo el guiso con el dedo. Bueno, señora, pero cuidado cuando aumenten el papel higiénico. No, 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 no. Arrivederci, chao.